Y en Zacatecas fue destituido el secretario de Seguridad Pública Arturo López Bazán tras el hallazgo de 10 cuerpos en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc. Las víctimas ya fueron identificadas. Los cuerpos que aparecieron en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, nueve de ellos colgados de un puente ya fueron identificados. Todos eran hombres con una edad promedio de entre 21 y 42 años. Cinco de las víctimas eran originarias de Ciudad Cuauhtémoc, tres del municipio de Zacatecas, uno de Guadalupe y uno de Ojo Caliente. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares luego de las diligencias de identificación. Se informó que a la fecha solo se tiene una denuncia por desaparición de persona en la región, tras lo cual se activó el protocolo ALBA para su búsqueda y localización. Tras el hallazgo, este viernes Arturo López Bazán fue destituido como secretario de Seguridad Pública y en su lugar fue nombrado Adolfo Marín Marín, general de brigada diplomado de Estado Mayor retirado, que tomó protesta como responsable de la dependencia estatal. Asumo este reto como un compromiso ante la ciudadanía zacatecana para tratar de sumar los esfuerzos de lograr la construcción de paz y seguridad en el Estado. A través de redes sociales, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, informó que el objetivo primordial es garantizar que prevalezca el Estado de Derecho con acciones concretas para el bienestar de la población zacatecana. En tanto, el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, recomendó a la población duranguense no viajar de noche hacia Zacatecas debido a los eventos violentos registrados en los últimos días. ¿Cuál es la recomendación? Pues que no viajen de noche, de escuela. Lo que hoy vimos en la mesa de seguridad, cómo reforzar la vigilancia a través de la Guardia Nacional en todo ese tramo de Durango a Zacatecas y conscientes de que el problema no necesariamente está en Durango, pero sí afecta a los duranguenses que viajan no solo a Zacatecas, sino al centro del país. Ante esta recomendación, David Monreal Ávila señaló. Lo he dicho desde el pasado, es tan delicado el asunto de la inseguridad que hace tiempo y hace años que ha dejado de ser un asunto solo de Estado. Ahora es un asunto de todos y lo sostengo. Por eso escucho con tristeza estas expresiones tan limitadas de algunos gobernadores vecinos que quieren esculpar su responsabilidad y ya les gustó Zacatecas como cementerio porque luego muchos de ellos vienen a sembrar acá sus muertitos. Este viernes en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc las escuelas permanecieron cerradas y el alcalde recomendó a la población no salir de casa. Cuídense mucho, no salgan de sus casas, no se expongan si no hay necesidad, salgan a hacer lo necesario, a trabajar, al mandado, etcétera, etcétera. No es una indicación, es una invitación para que tengan ustedes en cuenta su propia seguridad. En el municipio de Ciudad Cuauhtémoc la mayoría de los policías municipales han renunciado ante la incapacidad de enfrentar a los grupos delictivos que operan en la región. Con información de Gerardo Carrillo, Noticieros Televisa.